En el día de ayer, antes de finalizar el horario de presentación de los frentes electorales, conformamos el mismo y lo denominamos Hacer un Nuevo País desde el Sur, que está integrado por el partido Nuevo País y el partido Hacer por un Progreso Social. ¿Cuál es la propuesta con la cual llegarían? Nosotros, nuestra propuesta es que se respete primero la carta orgánica actual. Creemos que esta carta orgánica tiene una zona de intencionalidad que es la relación indefinida del intendente y de los concejales. Me parece que no es lo que nos parece y que esto no es lo saludable. Y por otro lado, vamos a tener nuestra propia impronta dentro de la constituyente municipal. Así que vamos a convencer a los vecinos con nuestra propuesta, que tiene que ver que se respete la actual carta orgánica y el espíritu de la misma, que fue creada no hace muchos años. Si vos me dijeras pasaron 30 años de que modificara, esta sería la segunda modificación. La anterior modificación también tuvo el mismo sentido. ¿Cuál es el sentido que tuvo? La reelección en ese momento del intendente Jorge Garramuño. Y esta, aún más, es la reelección. Y aparte, aumentar el gasto político, porque lo que pretende esta reforma es generar más bancas de concejales. Y nosotros, en ese sentido, tenemos muchas experiencias de que esto no es lo saludable. Entonces, hoy, más que nunca, necesitamos reducir el gasto político. ¿Cómo viene, después de la presentación de las listas, el acontecer con respecto al tema? Nosotros ahora estamos consensuando la lista que nos va a representar a este frente. Tenemos plazo para presentarla hasta el 31 de marzo, así que de aquí hasta el 31 de marzo va a pasar mucha agua bajo el puente. Lo que queremos es que todos aquellos ciudadanos que tengan intenciones de participar puedan hacerlo a través de este frente, que va a estar abierta a todas las expresiones. No tan solo la nuestra, sino de todas las expresiones. Y es más, lo que propiciamos, como sabemos que son 14 lugares, no pueden entrar todos, propiciamos que lo primero que trate la Convención Constituyente Municipal es una propuesta que vamos a hacer de democracia participativa. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos que quieran participar, las asociaciones intermedias quieran participar, puedan ingresar a la Convención su propuesta. Y que esa iniciativa ingrese y sea tratada en el plenario de los convencionales y después llevarla al recinto en el caso que corresponda. ¿Cuántas listas fueron presentadas? Mire, nosotros sabemos que hasta la información que tenemos serían cuatro frentes electorales. Uno que encabezaría Forja, otro encabeza el Frente de Todos, nosotros con Nuevo País y Hacer, y después habría otro que creo que es Cambiemos, que también presentó en tiempo y forma la documentación pertinente. ¿Cree usted que igual se pueden hacer modificaciones sin ese artículo en particular de la reelección? A ver, si partimos de la base, lo que han hecho, y lo voy a decir con todas las palabras, es un mamarracho. Porque no ha tenido debate ciudadano, no tiene ningún fundamento, se quieren modificar 100 artículos. Pero el espíritu es la reelección del actual intendente, de algunos concejales, perpetuarse en el lugar, y la verdad que no estamos dispuestos a avalar esto. Gracias. 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 Gracias.